Nos vinimos en esta mañana aquí al Balneario Municipal, donde nos encontramos justo allí trabajando, haciendo algo. Queremos que Alejandro, obviamente como director de turismo, nos cuentes un poco cómo ves esta temporada, sobre todo teniendo en cuenta la poca lluvia que hemos tenido durante todos estos meses. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para usted y para todos los televidentes de Salto. Sí, como vos decías, se arrancó la temporada, un mes bastante inusual, porque contra el Mundial y la fiesta, la verdad fue bastante cortado. Pero bueno, nosotros acá está todo habilitado, todo lo que sea Balneario y Camping Municipal. Esperamos que, como siempre, el mes de enero y parte de febrero es cuando más gente viene. Así que corriendo, por supuesto, con todo el tema de la sequía. Pero bueno, nosotros venimos trabajando con las obras públicas también de Arrecife y el director de turismo, donde se vienen haciendo análisis periódicamente. Nosotros terminamos de hacer un análisis la semana pasada, donde nos da bien, todavía nos da bien, Arrecife también. Si bien es el mismo río, son diferentes análisis y bueno, estamos los dos en sintonía con respecto al estado del agua. Así que por ahora no corre riego la temporada, ¿no? Así que esperando que pueda llover un poco más para tranquilidad y que, por supuesto, hoy los análisis vienen dando bien, pero si no llueve puede venir bastante complicado. Así que rogamos que pueda llover y que podamos seguir con una temporada normal, ¿no? ¿Podríamos decir entonces que ahora las piletas se pueden usar? Sí, 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 totalmente. Tenemos un análisis hecho recientemente donde los resultados son positivos. En eso quiero llevar tranquilidad y por eso te digo que en forma simultánea en Arrecife también lo vienen haciendo y a los dos no han dado prácticamente igual como tiene que dar, ¿no? El mismo río, el mismo agua, pero distintos laboratorios, ¿no? Entonces por ahí podría haber, los términos podrían ser distintos, pero no. Así que ellos también están en la misma situación que nosotros, con el bañario habilitado, así que podemos decir que es una temporada normal hasta ahora, ¿no? Te vimos cuando apenas llegamos allí limpiando un poco y sacando bolsas de basura de la pileta del río. ¿Eso también es un problema? No, sí, vimos que está enganchado en la soga que ponen los bañeros. Sí, es una historia la cantidad de basura que tira la gente, ¿no? Parece mentira que el lugar donde vienen a disfrutar, donde por ahí sus mismos chicos meten al agua, que tengan basura, botella, bueno, es una constante, pero no de ahora, de siempre. Eso forma parte de la educación que tenemos y que nada, pareciera que nada importara de nada, si está bien, está bien, y si se rompe, se rompe, no, no hay problema de nada. O sea, es una lástima, ¿no? Es una lástima porque en un lugar donde se ha trabajado, han hecho un trabajo barro el personal y todo, como para ponerlo en condiciones, pero bueno, no basta si no hay colaboración de la gente. Así que, de todas maneras, es obligación nuestra tratar de tenerlo todos los días de lo mejor posible y si tiran basura, tenemos la obligación de que el personal esté trabajando y juntando y dejarlo a disposición y bien puesto para los que sí realmente cuidan, ¿no? Si bien esto lo tienen que disfrutar todo, hay gente que hace las cosas mal, pero también hay gente que hace las cosas bien. Entonces no se puede trabajar solamente para un grupo, hay que trabajar para todo y esperar que en algún momento cambie esta historia, ¿no? Con respecto a la seguridad, ¿cómo se encuentran parte de temporada? No, la seguridad, bien. Creo que tenemos, a diferencia de otro año, creo que estamos muchísimo mejor porque tenemos seguridad privada como todos los años. A la vez se han sumado seis policías que han mandado de provincia de Buenos Aires que están trabajando acá en el bañario y todo lo que son los parques. Y bueno, estamos tratando de poner lo mejor posible en orden el quincho del camping municipal donde va a venir el GAP a hacer su trabajo aquí en Salto, por lo tanto van a estar también aquí en el bañario y por supuesto recorriendo las calles de Salto, que bueno, sabemos que son policías especializados, que brindan una seguridad sin menospreciar, pero distinta, de mucho más respeto con la gente y la gente respeta mucho. Y bueno, ya hemos tenido oportunidades que han trabajado acá y realmente pesa, ¿no? Nosotros notamos que cuando está la presencia de ellos, el orden es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Estábamos viendo cuando apenas llegamos que el casino lo están acomodando, lo están pintando, sabemos que está en obra, pero que además están pintando las columnas, el verde que tiene, van a tener, por lo que vemos, un color blanco. ¿Lo mismo va a pasar en el resto del bañario o es solamente para el casino? No, 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 eso es solamente para el casino, ese es un trabajo que vienen haciendo ya hace un par de meses la restauración de todo el casino y bueno, decidieron pintar las columnas, las columnas había que pintarlas, nosotros no las hemos pintado por el simple hecho de que entraba dentro de la remodelación y el reciclado del edificio, entraba la pintura de todo el edificio y bueno, los que están a cargo han decidido de pintarla blanco y está bien, mientras esté pintado no interesa tanto el color, ¿no? La gran parte del bañario está en verde, pero también tiene partes blancas, así que no habría tanto inconveniente con eso, sí que es importante que esté pintado y presentable para los turistas que vengan, ¿no? Hablabas de la sequía y vemos, ¿no es cierto?, acá en una parte del río que realmente hay, podríamos decir, muchísima menos agua que se ha hecho como una especie de caminito nada más de agua, eso es preocupante, ¿verdad? Sí, preocupante, por ahí el gato puede ser más específico en eso porque hace 40 años que está acá y seguramente estos tipos de situaciones, a lo mejor si bien no se han visto muchas por ahí, él te puede decir un poco mejor, ¿no, Gato? Bueno, Gato, por ejemplo, hablábamos fuera de cámara y podríamos decir que esto es una sequía histórica, ¿verdad? Bueno, ante todo, buenos días para Canal 6 y gracias por la oportunidad que nos brindan de expresar lo que más o menos conocemos y estamos viviendo acá con el director de turismo, Pichi. Bueno, te puedo decir que yo de los años que tengo, muy pocas veces, casi nunca vi esto, una sequía de esta magnitud y que esté el río como está ahora porque para el lado de Roja está cortado, para el lado de Recife también y acá nosotros vemos que, bueno, nos ayudó un poquito, como dijo Pichi, ese golpe de agua que cayó como para inaugurar, pero nos dio la alegría. Ahora vemos que día tras día se está secando, se está bajando. Es preocupante, muy preocupante, como dicen ustedes, porque, bueno, hasta ahora los análisis dieron positivo, como dice Pichi, pero con el correr del tiempo, si no llueve, vamos a estar en un grave problema.